Hola amigos de Youtube, yo me llamo Ezequiel y les vengo a recomendar un libro que me gustó mucho, se llama El Tesoro Sistema Hernán, de Mario Méndez. Se trata de un chico de Formosa que llega a Buenos Aires. Su amigo Fernando le cuenta que hay un tesoro en un lugar de la ciudad, con ayuda de Gabriel, Leandro y Fernando, quieren ir a buscarlo. Tendrán que pasar por un montón de aventuras. Espero que les haya gustado este video. Chao.